¿Qué tal amigos de A su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, hoy vamos a iniciar una interesante plática con la doctora Lucía Edith Flores García. Ella es especialista en oncología médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, certificada además por el Colegio Mexicano de Oncología. Vamos a platicar en relación a lo que es cáncer de cabeza y cuello. Doctora, gracias por esta plática. Platiquemos de cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué tan frecuente es este padecimiento? Claro que sí. Muchas gracias Joel por la invitación. Gracias a la audiencia que está conectada. Efectivamente, este es un tipo de cáncer particular. A lo mejor como suena a cabeza y cuello, pues lo primero que hay que decir para específicamente contestar a esta pregunta es ¿qué estructuras estamos hablando? Puesto que en la cabeza tenemos estructuras como lo que es el cerebro, estructuras intracraniales, los ojos. Sin embargo, el cáncer de cabeza y cuello específicamente se va a referir a las estructuras en grueso, vamos a decir, de la nariz hacia abajo hacia la garganta. Entonces, tomando en consideración estas estructuras, el cáncer de cabeza y cuello, digamos, tiene una incidencia de 7.5 habitantes por cada 100 mil, 7.5, perdón, casos por cada 100 mil habitantes. Esto en general. Y, digamos, en casos reportados que se tienen por este registro de GloboCAN, que se hizo un análisis, digamos, estimado en el 2018, son más o menos como 5.126 casos. ¿Y qué tan frecuente es por grupo de edad? Pues bueno, normalmente este tipo de cáncer se da un poquito más en la edad adulta, más o menos por ahí de los 60 años en las largas. Sin embargo, hay ciertos factores de riesgo que podemos platicar adelante y que hace que cierta población esté mucho más en riesgo. Me refiero a la población más cómoda. Entonces, los factores de riesgo para cáncer de cabeza y cuello, doctora, ¿cuál es la población y cuáles son los factores principales para poder desencadenar esta enfermedad oncológica? Claro. Los principales, muy bien identificados, es el consumo de alcohol y el tabaquismo. Tanto fumar, cigarrillos, como también incluso la gente que creo que es menos común cada vez, pero que mastica incluso el tabaco. Entonces, el consumo, la exposición crónica a las dos cosas se suma. Si de por sí tenemos un factor de riesgo por la condición de alcoholismo y el otro factor de riesgo es la condición de tabaquismo, si sumáramos los dos, esto se hace como una potencia, ¿verdad? El riesgo es mucho mayor. Y el otro factor de riesgo está asociado a la infección por virus de papiloma humano, el famoso BPH, que a lo mejor nos suena un poco conocido porque conocemos que ciertos grupos de virus de papiloma humano ocasionan cáncer en otro sitio del cuerpo, que es el del cervix, el del cuello del útero. Pero sí, de hecho, pues la verdad es que es una realidad por un poco en el cambio de prácticas sexuales y prácticas sexuales de riesgo, es que también este virus ya se empieza a colonizar otro tejido, que son las vías aerodigestivas, digamos la mucosa que recubre la boca, la cavidad oral, la garganta, y precisamente es donde se tiene este factor de riesgo adicional. Aparte de los ya muy conocidos que es tabaquismo, alcoholismo, ahora se suman también el factor de riesgo del virus del papiloma humano y es por eso que también hay poblaciones más jóvenes que ahora ya son más vulnerables a padecerlo. Entonces, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, doctora, específicamente, bueno, ¿cuáles son las distintas cavidades en donde se puede manifestar el cáncer? Y desde luego tiene distinto impacto, ¿no? Pero ¿cuáles serían estas zonas? Las zonas que abarcan es la nariz, digamos, incluso hasta los huecos que están en nuestro cráneo, que se llaman cienos paranesales, la cavidad oral, la boca, lo que incluye, ¿verdad? Las encías, los cachetes, la lengua móvil y de donde se fija, que le llamamos base de la lengua, lo que se llama piso de la boca, que es básicamente todo lo que se encuentra en la altura de la cavidad oral, la garganta, la estructura que va atrás de nuestras, de este, llamamos la manzonita, digamos, de los hombres, en nuestro caso la tráquer. Antes de esto se llama naringe, que son donde aparecen las cuerdas vocales y hasta ahí básicamente. Lo que comparten en común todas estas estructuras es el tipo de células, que es como un revestimiento. En el cáncer de cabeza y cuello, por lo tanto, se refiere al cáncer de células escamosas. Escamosas es como una similitud, digamos, como las escamas de los pescados. En el microscopio, todas estas células que recubren estas estructuras se ven como escamitas. Entonces, el cáncer de cabeza y cuello al que nos estamos refiriendo precisamente es el que abarca esas células. Hay otras estructuras que también las consideramos cabeza y cuello, que son glándulas, las glándulas salivales, por ejemplo. Pero esas, como no son la histología de escamosos, las células escamosas, se comportan un poco distinto. Entonces, prácticamente, a pesar de que esta sí considera, sí se considera dentro del sitio anatómico cabeza y cuello, el comportamiento es un poco diferente. Básicamente nos referimos a eso. Nariz, cavidad oral, garganta. Entonces, la enfermedad oncológica en cabeza y cuello, doctora, se manifiesta en edades adultas. Y la pregunta también sería, ¿cómo se manifiesta este cáncer? ¿Cómo empieza a manifestarse? Claro, muy buena pregunta. Sí, por supuesto, eso es vital. Y básicamente, pues, precisamente por eso es que es tan importante este espacio en su programa. Efectivamente, se manifiesta en edad adulta. Mencionábamos que, bueno, es probable que cada vez encontremos gente más joven y es bien importante estar alertas de los signos. Principalmente, pues, es un reto este cáncer porque se va a manifestar en unas funciones bien importantes que, si bien nos ayudan al habla, a la deglución, a la audición, a la foniatría, digamos, todas estas estructuras, ¿no? La lengua, la garganta. Pues, imagínense, cuando se enferman, pues, todo esto puede estar bastante alterado, ¿no? Los signos más comunes va a ser precisamente la ronquera, la voz ronca, dolor de garganta, la dificultad para deglutir. Alguna úlcera es muy importante cuando hablemos de un tumor de cabeza, de cavidad oral, o así es que nace en la cavidad oral, es que va a asociarse a úlceras o placas rojas, manchitas blancas que no desaparecen, como si fuera a lo mejor un sangrado que no desaparece, algún tipo de llaga que no está asociada a que me mordí el cachete, ¿no? O que, digamos, que no se puede desaparecer tan fácil y está constantemente dando una molestia. Eso es un foco de alerta de que no es normal tener una lesión ahí. El dolor, y hay uno muy particular, por ejemplo, cuando hablamos de nasofaringe y de senos paranasales, en esos pacientes que tienen como un episodio de sinusitis que no mejora y que ha sido tratado como sinusitis, que no tiene ya cara de ser sinusitis, y siguen constantemente con la nariz tapada o sacando sangre por la nariz. Entonces, son síntomas que en realidad sí son perceptibles, ¿verdad? El paciente obviamente no habla ronco todo el tiempo. Y cuando ya empieza la ronquera es un signo de alerta. Ah, bueno, hay que hacerle caso a ese signo que me está diciendo que algo pasa en mi garganta. Entonces, básicamente eso. Hay un signo muy importante que es el bulto en el cuello. Mucha gente detecta el cáncer de cabeza y cuello por una bolita en el cuello. Básicamente esa bolita se va a referir a un ganglio. Un ganglio linfático es, digamos, sí forma parte a lo mejor de este espectro de cáncer de cabeza y cuello, pero como una etapa un poco más avanzada. Una etapa que si ponemos un tiempo del 1 al 4, ya estaríamos tomando en consideración el 3, el momento 3. Entonces, si ya tenemos una bolita en el cuello, es también un signo de alerta de que algo pasa en mis estructuras que van de mi cabeza a mi cuello, a mi garganta, ¿verdad? Entonces, hay que hacerle también caso a las bolitas, incluso hasta puede ser un reflejo de la enfermedad un poquito más grande, un poco más avanzada. Entonces, además de estas manifestaciones clínicas, doctora, bueno, pues ustedes se tienen que apoyar desde luego en algunos estudios, ¿no?, para poder confirmar el diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos, doctora, que se realizan? Los estudios diagnósticos, precisamente, sí es algo muy importante porque van a ayudar. Clínicamente, es muy importante revisar al paciente, explorarlo, la visualización directa, pero los estudios adicionales nos ayudan para saber la extensión de la enfermedad. Esos estudios van a corresponder, primero, desde una visualización con un fibroscopio, desde un aparatito que se tiene en los consultorios, generalmente el médico de primer contacto que va a hacer la sospecha de cáncer. Esto es importante también, es muy importante recalcarlo. Muchas veces no llega el paciente con el oncólogo directo, ¿verdad?, de llegar por un otorrino, no llega por un dentista, tal vez, por alguna lesión en la boca, ¿no?, por una manchita o por lo de la garra espera. Entonces, estos estudios que se van a estar solicitando, generalmente los va a hacer un médico de primer contacto. Puede ser desde eso, desde una visualización con esta camarita en el consultorio del otorrino, o incluso una toma de biopsia, una toma de un citológico. Y otros estudios adicionales, que ya los vemos en una consulta de especialista en cáncer, son para esto que mencionaba, que es para ver ya la extensión de la enfermedad, qué tan grande o qué tan profundo está creciendo este tumor. Y eso son las tomografías, generalmente, o la resonancia magnética. Son estudios complementarios al diagnóstico para saber la extensión de la enfermedad. Correcto. Correcto. Entonces, el otorrino-laringólogo, el dentista, pudiera detectar fácilmente, vamos, el padecimiento, la enfermedad oncológica. Y, bueno, para dimensionar el problema es cuando se realizan entonces los estudios, ya es como para corroborar qué tanto daño puede traer el paciente. ¿Cuál es el tratamiento, doctora? ¿Cuál es el tratamiento de actualidad para poder, pues, tratar? Sí, Joel, pues, mire, en este caso, el tratamiento depende de dos circunstancias. En general hay muchas que tomar en cuenta, pero la circunstancia inicial es la localización del tumor y la extensión del mismo, porque va a diferir un poco el tipo de tratamiento. En general las modalidades que vamos a utilizar y de las que un paciente se puede beneficiar pueden ser básicamente tres. Cirugía, radiaciones, que es la radioterapia, y medicamentos. Puede ser en combinación una con la otra, en secuencia, me refiero primero a una y luego se complementa con otra modalidad, o bien solamente una o dos de estas modalidades. Entonces, la modalidad de cirugía generalmente lleva como el objetivo o la meta de una enfermedad que puede ser curable, de resecar por completo la enfermedad. Entonces, viene o toma sentido esto que mencionábamos del otro factor, que es la extensión de la enfermedad. Si una enfermedad es muy temprana, muy chiquita, se determina rápido, pues sí que puede ser candidata a una cirugía con intento de resección. Si la enfermedad está mucho más avanzada, es probable que la cirugía ya no sea la primera opción, sino que tenemos que hacer uso de las otras modalidades, como es la radioterapia, en combinación generalmente con un fármaco de quimio, o la radioterapia misma, y ya después aplicamos la quimioterapia. Entonces, es por eso que interviene tanto la localización, el tipo de cirugía va a ser distinta, si solamente se localiza en la cavidad oral, a que sí se localiza, por ejemplo, en la laringe, en las cuerdas vocales. Y también depende muchísimo, que es muy importante, esto de la etapa. Si la enfermedad se localiza tempranamente, es una realidad más o menos, les puedo decir que como un 30% de los casos solamente se diagnostica en una etapa muy temprana. El resto de los casos se diagnostica en algo que le llamamos como localmente avanzada, que quiere decir creció, creció alrededor, en sitios que están un poquito contiguos, pero no se fue a distancia, ¿no? La enfermedad que a lo mejor ustedes han conocido, el término metastásico, que es cuando se disemina a sitios distantes. Y un porcentaje ya muy poquito, como un 10, 12%, sí que se va a encontrar lejos, ¿verdad? Como en los huesos, a lo mejor ya afectando pulmones. Entonces tenemos una población muy grande donde la enfermedad no se ha salido tan por completo, pero ya no está tan chiquita. Ahí es donde es el reto de acomodar los mejores tratamientos, ya decíamos, en secuencia o en combinación. Y un reto que también es una realidad es que parte del tratamiento tiene que incluir o tenemos que pensar en todo lo que va a necesitar un paciente. Imagínense, retomando un poco la idea inicial, ¿verdad? Que son pacientes que a lo mejor tienen ya problemas para masticar o para deglutir o en el lenguaje. Entonces también interviene mucho el tratamiento de apoyo o de soporte. La terapia nutricional, la terapia de lenguaje, a lo mejor un tipo de prótesis para que el paciente pueda ser lo más funcional posible y que sea sometido a un tratamiento, voy a decir una palabra un poco drástica, pero un tratamiento radical que le ayuda a eliminar el tumor cuando la etapa así nos lo permite, ¿verdad? Y finalmente, pues está la enfermedad que es recurrente. ¿A qué se refiere? A que puedo yo eliminar a la enfermedad. Pero pues algo que es muy conocido es que el cáncer suele tener una tendencia a regresar. A que una vez que ya se eliminó, pueda tener una tendencia a regresar. En el contexto de cuando regresa, nuevamente pues nos ponemos a definir el caso si es candidato a nuevamente una terapia para poder quitar la recurrencia o es su candidato a una terapia que le llamamos sistémica que es básicamente en medicamentos. Medicamentos de quimioterapia, medicamentos también incluso de una nueva generación que se llama medicamentos terapia blanco y lo más reciente es la inmunoterapia. Entonces hay diferentes modalidades, ya hablando de estrictamente medicamentos para pacientes que ya no pueden ser candidatos a una extracción de la enfermedad. Muchísimas gracias por esta plática, doctora. Muy amable. No, pero muchas gracias por el espacio. Muy amable igualmente, Julio. Y un gusto. Estamos aquí a la orden por cualquier duda. Y un gusto. Muchas gracias. Gracias.